Buenos días, esta es mi cincuenta y seisava presentación. Bienvenidos. En todas las demás hemos estado revisando la doctrina de lo uno y lo múltiple y sus aspectos prácticos. Y yo diría, bueno, si tengo tan pocas vistas, ¿por qué seguir? La cosa es que trato de convencerme a mí mismo. Hemos estado trabajando en un esquema de la diferencia entre un animal y un hombre y ese esquema nos muestra a la tecnología como el fruto malo de la Biblia, las cosas que no se deben hacer. Entonces, ya lo tomé como una tarea. Primero convencerme yo y después tratar de convencer a los demás. Vean lo que dice la Biblia. Dios colocó a Adán y Eva en el paraíso y les dijo, comed de todos los frutos que hay, excepto del árbol que está en el centro del jardín. Ahora, la serpiente les dice, ¿por qué Dios los prohibió comer de ese árbol? Y Eva dice, porque moriremos. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer les gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces, se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. La teoría de lo uno y lo múltiple nos dice, aunque parezca antireligiosa, nos dice algo muy curioso. O sea, ya no tenemos instintos porque ya no estamos sujetos a selección natural. El instinto era un control de la percepción. Toda idea, dice Loque, es o ha sido antes una percepción efectiva. Pero entonces, el instinto es un programa que controla la percepción. No se percibe el mundo así como está, no se percibe el mundo directamente, sino a través del programa. Una sola percepción y el hábito motriz se va moviendo y va logrando la percepción y se van modificando los objetivos del programa. Entonces, nosotros estábamos sujetos a un control de la percepción y de repente se inventa el habla, es un hábito motriz que suplanta el hábito motriz del programa. Y el habla abre la percepción, expande la percepción. Pero esa percepción, así como el fruto del conocimiento en el centro del árbol del paraíso, es mala. La memoria expandida es mala porque el hombre sigue siendo automático y al expanderse la memoria ya no tiene responsabilidad de lo que está haciendo. Y empieza a desarrollar tecnología que es muy mala y no tiene la capacidad de saber si está bien o está mal. ¿Por qué no tiene esa capacidad? La teoría lo dice, porque toda percepción, toda idea ha sido una percepción efectiva. Entonces, lo único que tenemos es memoria de lo que hemos aprendido y sobre todo memoria de lo que hemos aprendido en los primeros siete años de la vida. Si no tenemos una idea de moral, si no tenemos una idea de valor ético y virtud, no la tendremos jamás y no la tendremos nunca. Porque esa entra, es una percepción, debe entrar como percepción, nos debe ser enseñada. No tenemos modo de llegar a ella de ninguna otra manera. No la tenemos dentro ingénitamente, no es cierto lo que decía Descartes, que nacemos con ella, el conocer el bien y el mal. Sino que seguimos siendo seres automáticos, no somos seres conscientes. Y si no nos grabamos primero las virtudes, entonces seguimos siendo automáticos, pero obedecemos a otra gente. Me ha parecido el tema lo bastante importante como para presentar aquí ejemplos que completan el esquema que hemos presentado y vamos a seguirle haciendo así. Vamos a discutir unas cosas de lo que ya discutimos y presentar más ejemplos. Creo que el tema lo merece, ya me he hecho un defensor del tema. Si, como dice la Biblia, pudiéramos distinguir el bien y el mal, entonces seríamos como dioses. Pero la tecnología no es ese tipo de conocimiento, la tecnología no nos da ese conocimiento. La tecnología es un desarrollo de los países o de un gobierno central, sea comunista o capitalista, que junta la mano de obra y le permite realizar proyectos que una sola persona no podría llevar a cabo. Entonces, aprovecha los hipermenésicos, desarrolla proyectos como construir pirámides, construir aviones, construir esto y lo otro, pero no nos libera de los automatismos. Entonces, el tipo de conocimiento que da la tecnología, más bien nos haría parecer como demonios, porque el conocimiento no está avalado por la selección natural que escoge instintos, sino que está avalado nada más por el jefe de gobierno en turno que decide qué es lo que quiere hacer él. Y, desgraciadamente, como esos avances brillan mucho, el ciudadano común se ve sobrepasado en sus capacidades de juzgar y dice, bueno, pues si esta gente puede hacer bombarderos o cohetes que llegan a la luna, entonces esta gente es inteligente. No, es nada más el uso del hipermenésico para realizar proyectos. Entonces, dedico esta presentación a mi hermano menor, mi querido hermano menor Alejandro, muerto prematuramente. Pero antes de abandonar el tema anterior, la obra de Pedro Páramo y Juan José Arreola como un hipermenésico, me gustaría deleitarnos con un pasaje. Este es el ciclo, el intelectual y su memoria, de la Universidad de Filosofía y Letras de Granada, España, programa grabado en 1993, y van a entrevistar a Juan José Arreola. El introductor dice su obra es breve y bastante condensada, un solo libro, pero su vida ha estado bastante ajetreada. Yo ya he mencionado que he estado en medio de discusiones de gente que sabe mucho de béisbol y en el béisbol la memoria es importantísima para disfrutar del juego. Incluso hay gente que parece estar desatendida del juego porque no les importa. El juego se juega en su mente y en su memoria. Entonces, Juan José Arreola nos da un ejemplo muy gráfico de un hipermenésico que, sin embargo, a pesar de no haber tenido ni un solo año de educación formal, se volvió un literato, bueno, en un pueblo en que el nepotismo brilla por su presencia en todos lados. Entonces, se volvió un literato, ha escrito un solo libro, pero vamos a tratar de explicarnos por qué le dictó a Juan Rulfo el libro Pedro Páramo sin que a él le importara. Vean lo que dice. Mi profesión es de recitador de poemas. Él desde los cuatro años, aunque nunca fue ni a primer año de primaria, lo llevaban a la escuela. A los cuatro años, él nació en el 18, sería a partir del, nació creo que en septiembre, sería a partir del 22, y la guerra cristera se inició hasta el 25. Entonces, iba a la escuela nada más para ver la escuela, porque iban sus hermanos mayores y él se paseaba por la escuela. Y entonces le llamó más la atención los salones de quinto año y sexto año. En ellos se recitaba. Y sorprendió a sus padres con que él podía recitar todos los poemas, no importa qué tan largos sean, en la casa, cuando se juntaba la familia para cenar, sin que le faltara nada y sin que lo entendiera. ¿Qué iba a entender un niño de cuatro años? Al rato, un tío de él, que era sacerdote, lo subía al púlpito, y el niño apenas alcanzaba a sacar los ojillos por el púlpito y se echaba recitaciones larguísimas sin entender tampoco nada de lo que estaba diciendo, nada más por memoria. Entonces, cuando ese niño crece, aunque jamás haya pisado una aula formal, bueno, digo, pisado una aula formal, es una manera de decir, porque anduvo en las aulas visitando a sus parientes, pero no estuvo escrito a ningún año. Entonces, aquí nos confiesa su técnica. Mi profesión es de recitador de poemas. Desde los cuatro años lo hago y hay poemas que aún no entiendo bien, pero el niño me mecía ya en la música de la palabra. Lo que importa es la consonancia, y eso no se logra escribiendo, sino hablando. Recordemos que a él le decían el gran dictador. Él no aprendió a escribir bien, porque nunca entró a la escuela. El recitar es un fenómeno acústico. Se modela el lenguaje en un orden que es sonoro. La palabra solo entrega su significado en esa forma. Pero, entendámonos, la palabra entrega el significado sonoro poético, no el significado abstracto. Juan Arreola lo único que entiende son palabras, ideas simples. No es capaz de hacer una sola abstracción. Todas las noches, sin faltar una, repaso lo que dije en el día, y me lleno de remordimiento por lo que dije mal, o pude haberlo dicho mejor. El litermésico siempre está repitiendo, repitiendo y repitiendo su vida. Se parece mucho a Shakespeare. Acuérdense, Shakespeare nunca fue a ninguna... Bueno, sí aprendió a escribir, porque él hacía los guiones. Fue hasta los 14 años, aprendió a escribir. Y después no visitó nada, nunca salió de Londres, pero tenía una memoria increíble e inventaba todo lo que fuera necesario. Y todas las noches revisaba lo que había dicho, y lo mejoraba, y lo mejoraba, y lo mejoraba. Y de ahí sale Shakespeare, que se supone es el límite del lenguaje en inglés. Pero no sale de una gente que conozca más, que abstrae más, sino sale de una gente que repite, repite, repite todo lo que dice, y lo mejora, y lo mejora, y lo mejora. Dice abajo, el dinero nunca me ha faltado, porque me lo regalan de muchas partes, incluyendo la televisión, sin que sepan que lo hago por diversión. O sea, nunca le faltó el dinero a Juan Rulfo, siempre le daban esto y el otro, y 150 mil dólares, nada más por inventar la palabra breviarios. 150 mil dólares. El dinero le sobra a la élite gobernante, y él se metió en la élite gobernante. Perdón por lo que nunca le faltó el dinero a Juan Rulfo, estoy hablando de Juan José Arreola. Sigamos. Hay que transmitir el placer de las palabras en su forma fonética. Hay que enamorar al oyente de la forma verbal, por la melodía del idioma. Recuerden, él es un recitador. Yo nunca he podido pensar en lo que voy a decir, y sé que no hay que pensar para hablar. Yo hablo para pensar. Eso no tiene nada en contradicción con lo que dice Sócrates. Y es más, está muy bellamente dicho. Pensar es hablar, dice Sócrates. Y este dice, nunca he podido pensar en lo que voy a decir. Dice que no hay que pensar para hablar. Yo hablo para pensar. Perfecto. Realmente bien recitado. Y de repente, me pongo a pensar tanto que no me ajuste el tiempo para hablar. El libanaje de las palabras, que yo necesitaría como un pentagrama. Necesitaría cinco hilos verbales para poder decir las cosas que quiero decir. Ese es el problema de Juan José Arreola. Ahora sí lo dije bien. Bien, el problema es que es muy disperso. Se puede observar en la conferencia que le hacen en Granada, España. Se necesita alguien que lo esté controlando, porque si no, no le van a sacar lo que ustedes le preguntan. Se cuenta que cierta vez fue un periodista y le dieron al periodista 12 cuestiones para preguntarle que tenía que sacar las respuestas. Y en una hora de charla, el periodista nada más sacó una sola porque no tuvo fuerza de voluntad o inteligencia para poder controlar a Juan José Arreola. De repente se pone a hablar y se le mezcla otro tema, se va para otro tema. Es lo que yo siempre he dicho. La memoria absoluta es mala y el hipernésico no controla sus pensamientos. Un montón de trenes se le viene a la mente y necesitaría cinco trenes lingüísticos para poder decir lo que quiere decir. Aunque realmente él no quiere decir nada, simplemente está recordando, recordando, recordando. Por un impulso se va un tema, por otro impulso se va otro tema y así va disperso. Por eso nada más escribió un solo libro, porque no se puede concentrar. Lo dice más tarde, yo no he escrito nada que me pertenezca. Pero de lo que leo tomo los elementos para mis cuentos. Ahí ya se está revelando el hecho de que de lo que leo tomo los elementos para mis cuentos y de lo que leo algún escritor que perdió su obra en el Fondo de Cultura Económica sacó a Pedro Páramo y se lo regaló a su amigo. ¿Por qué se lo regaló a su amigo primero? Porque el amigo era un fracaso, pero era su amigo desde muy chico. Entonces tenía que ayudarlo, así como a él le ayudaron. Le ayuda dictándole Pedro Páramo. Pedro Páramo es de alguien que no sabemos de quién es, pero estaba en la mente de Juan José Arreola, que revisaba todas las obras que llegaban al Fondo de Cultura Económica para ser publicados, una de las que fue rechazada. Él nada más le hizo unas pocas modificaciones y sale Pedro Páramo. Sigue diciendo él, nuestra tragedia es que enseñamos a los niños a leer y luego los enseñamos a que aborrezcan la lectura. A mí nunca me enseñaron a aprender lo que no quería, aprender por obligación. Por eso no sé nada de aritmética o geografía. Es igualito que Shakespeare. Nada más sabía del artificio de decir bonitas las palabras. No sabía si un país tenía mar o no lo tenía. No sabía nada de nada, pero lo que leía, lo que le decían que ponía y lo que recibía en el trato, en la escasa lectura. Y en lo que decía, todo se le grababa. Todo lo que no me vino a través de la poesía, no me vino a través de ninguna otra vía. He sido un enfermo profesional ya por 52 años. Yo me he apropiado de un papel de hombre cultivado, pero ese papel se lo debo a mi memoria y a todo lo que me ha tocado en suerte vivir y leer. Pero no soy ni inteligente ni cultivado, sino solo un comediante que recita bien, que puede endilgarles un poema y casi convencerles de que soy un poeta cuando que soy solo un actor que recita. Vean ustedes en el medio que se mueve Juan José Arreola. 130 mil dólares solo para que al Fondo de Cultura Económica le agreguen breviarios del Fondo de Cultura Económica. Por esa frase genial le dan ese dinero. Él no necesita preocuparse por el dinero. El dinero en la oligarquía mexicana sale solo, se reparte solo. Vean, esta es una oficina del PRI, Tiempos de Peña Nieto, de lo que alcanzo a leer es Confía en tu gente, dirige con firmeza, reconoce los aciertos, aprende de tus errores, o sea, reconoce tus aciertos, tus errores, traza objetivos, prepárate por una crisis, mantén la calma y vuelve a intentarlo. Por lo visto es una guía de superación personal y lo único que les importa es mantenerse en el poder. Con gente que lo único que trata es mantenerse en el poder y no realmente gobernar, la gente que está arriba de ellos es la que gobierna. Hay muchas formas de ver que Arreola ayudó a Rulfo porque él, en una parte dice, tuve que hacer lo que se sentara y que empezara a escribir, si no, no hubiera hecho Pedro Páramo. Y luego, a pesar de que Rulfo era una nulidad y tardaba años, tardó más de 40 años en hacer una novela que nunca hizo y sin embargo siempre decía, ya va a salir mi próxima novelita. Entonces, Arreola dice, hice que se sentara y que lo escribiera. Pedro Páramo salió en un mes. Eso no lo podía haber hecho Juan Rulfo. Y luego, en esta entrevista en Granada, dice, hay cosas que he dictado de las cuales no puedo hablar. Y también dice, que si soy bueno, bueno, gané el premio Juan Rulfo, pero él está muerto. Ahora, si hubiera pasado al revés, si yo hubiera sido el que hubiera muerto, él hubiera ganado el premio Juan José Arreola. O sea, eran uno solo los dos y no les importaba el dinero. Cuando menos, el dinero no a Arreola que le llegaba por todas partes y tenía una mente tan dispersa que no podía manejar más títulos. Lo interesante es que se ajusta la teoría. O sea, una gente que nada más aprende a recitar y aprende las cadencias de la recitación, pero que no puede hacer otra cosa más que recitar. Y que son cosas que ha oído o leído no son suyas. Tiene a su mano acceso a muchas obras que fueron rechazadas y con eso tiene un tema para contar. Él era un burócrata. Vean lo que dice Aristóteles. Cuando los estados son gobernados democráticamente conforme la ley, no hay demagogos y los mejores ciudadanos se hallan firmemente al mando. Es lo que dije. La ley debe prevalecer. No, el gobernante. El gobernante debe apegarse a la ley y el filósofo debe hacer la ley, no practicarla. No debe hacer prácticas de la ley. Entonces, si el gobernante democráticamente se apega a la ley, los mejores ciudadanos se hallan firmemente al mando. Pero donde las leyes no son soberanas aparecen los demagogos como gobernantes. El pueblo se vuelve un rey, pero uno totalmente inconsciente. Dice Aristófanes, posees todos los atributos de un demagogo, una voz horrible y chillona, una naturaleza intratable y perversa y un lenguaje de mercado. Reúnes todo lo necesario para gobernar. Siempre mantén a la gente a tu lado, ablandándole con palabras que quiere escuchar. Un demagogo no debe ser ni honesto ni educado, sino ignorante y canalla. México es un país de demagogos, una pseudo-democracia, o si la quieren llamar democracia al voto de imbéciles, pues está bien, democracia, pero gobernado por demagogos. En ese medio en que se movía Juan Rulfo, qué interesante era el dinero. El dinero llegaba por todos lados. Ustedes se preguntarán, si un demagogo lo único que le interesa es su propio interés y cuando está en el gobierno lo único que le interesa es quedarse en el poder y mantenerse en el poder, entonces, ¿quién gobierna? Pues los intereses económicos que sí tienen planes fijos y que sí necesitan que sus planes sean aceptados por el gobierno, ellos son los que realmente manejan el gobierno, los intereses privados. Ya habíamos hablado, cuando hablé de un ERD políticamente peligroso, la opinión de un comentarista de que en Washington, el que maneja Washington es el dinero y los intereses económicos. No hay nadie que maneje Washington y increíblemente ellos nada más tienen dos partidas. Pero en esta serie muertos de cerebro se explica cómo se maneja Washington. Tienen republicanos y demócratas constantemente están cambiando de bando y eso que no más son dos bandos. Nosotros tenemos 15 bandos cambiando de bandos según le convengan y de lo único que se ocupa Washington según esta serie es de mantener quietos a los contribuyentes oyéndoles, tratando de contentarlos para que voten por ellos y tratar de privar a los del otro partido para que voten por ellos. Ahí no se menciona que el dinero queda en manos privadas, no. Se menciona que el dinero queda en manos de programas que van a beneficiar a la gente que quieren ellos que voten. Ahora nomás imagínense el desmadre de México. Aquí nadie puede hablar con nadie. Sus delegados, sus diputados y cada quien. Lo único que hace es votar por su partido y los partidos lo único que hacen es pelearse entre sí para ganar escaños. Lo primero que hacen de votación es aumentarse el sueldo. O sea, estamos jodidos. Y eso no tiene remedio. Esta diapositiva ya la había presentado. Ya había dicho que el rey sale de la democracia. Y la democracia es alguien que no tiene un interés particular por subir a los escaños sino que lo obtiene ya instantáneamente por derecho propio. Entonces al rey podemos considerado demócrata mientras que al presidente dijimos entre más idiota más presidenciable. Ahora que estamos cambiando los títulos ¿dónde queda el presidente? En los demagogos. Entonces por eso había tanto interés de los judíos de quitar a las monarquías. Porque un pueblo manejado por presidentes o sea por democracias que pueden ser manejadas los votos y manejado por presidentes electos o sea esa es la democracia electos democráticamente lo único que eso es una partida de demagogos que están ahí porque quieren ponerse en el poder mantener el poder y tener ganancias personales son los demagogos de que hablaba tanto Aristóteles como Aristófanes entonces cuando la demagogia manda el país esos demagogos son mucho más fáciles de manejar que lo que sería una monarquía donde el rey puede controlar la avaricia de sus secretarios o ministros en la demagogia hay una verdadera lucha por poder todos los demagogos están peleando entre sí para poder ganar mientras que la monarquía como está regida por reglas durante miles de años se hizo eso para evitar precisamente las luchas por el poder no hay ninguna lucha el rey es hereditario y sirve para controlar a los que están hambrientos de poder la única posibilidad real de salir del atolladero es nombrar un rey y tenemos ya un rey que es directo descendiente de los Habsburgo los hijos de Iturbide que fueron adoptados por Maximiliano en el segundo imperio como hijos propios entonces ya son Habsburgo ellos han mantenido un perfil bajo sin meterse en problemas y bien podían ser nombrados reyes y aquí está mi demagoga favorita Jay Decol Polensky que está celebrando los primeros 100 años del comunismo mexicano y dice que el comunismo se inventó para hacer ricos a los pobres y para paliar la desigualdad social ya más estúpida y se muere es una cosa extraña que la gente no se dé cuenta de lo que es el comunismo miren aquí está a la izquierda Karl Marx y a la derecha Federico Engels el manifiesto comunista primero fue en Francia París 1848 y fue hecho por Marx quien vivía en Londres a petición de Engels que era un rico empresario textil entonces no aparece la firma de Marx en el manifiesto comunista porque Engels dijo y por qué lo va a poner a él si yo lo pagué o sea él le pagó a Marx por lo visto no se dan cuenta los comunistas de que el comunismo fue inventado por un capitalista y se hizo internacional para provecho de los capitalistas judíos era una cosa que se veía venir se inicia la revolución industrial Engels es parte de la revolución industrial era un empresario textil entonces había que hacer un nuevo sistema donde los ricos fueron los dueños de las máquinas y los pobres fueran obreros que trabajaban las máquinas no se puede hacer otra cosa entonces le paga a Marx que en este caso Marx quedaría en el idiota útil y Engels por su voracidad quedaría en el idiota simple le paga a Marx para que haga un manifiesto para poder controlar a los estúpidos y nada más por el hecho de que la gente es idiota el comunismo sigue todavía ya fracasó en Europa ahí aceptaron los judíos que ni modo hay que cambiarle porque ya tuvieron muchos años de comunismo y lo único que como dijo Churchill eso si lo dijo en serio dice lo único que va a repartir el comunismo es pobreza pero aún el comunismo está pegando en América porque somos bastante idiotas como para creer en el comunismo y México es el país más comunista de toda América me imagino yo que porque tenemos idiotas concentrados Shakespeare es un aristócrata de la lengua dice Harold Bloom ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como él tan profusos que tenemos la impresión de que de una vez por todas se han alcanzado los límites del lenguaje no los límites del lenguaje el lenguaje no tiene límites porque significa o debe significar un concepto y los conceptos no tienen límites sobre todo los conceptos complejos pero sin embargo Shakespeare a pesar de su escasa educación pero bajo la constante práctica se convierte en un aristócrata de la lengua y eso es lo que se ha alcanzado la aristocracia de la lengua la hipérbole de la lengua la elegancia de la lengua esto ya lo habíamos pasado antes nos refuerza la idea de que pensar es hablar y nos hablamos de lo que sabemos puesto que no podemos hablarnos de lo que no sabemos Shakespeare usa siempre las mismas expresiones y este se se mejora con cada obra las obras de la madurez son mejores que las obras iniciales porque el diálogo se va mejorando con cada representación donde se le añade algo se le quita algo y así dice él abajo todo mi talento consiste en revestirlo nuevo con palabras viejas y volver a emplear lo que ya he empleado pues lo mismo que el sol es todas las mañanas todos los días nuevo y viejo así mi mente repite siempre lo que ya yo mismo había dicho antes esto también lo habíamos pasado en una obra que se llama El Último Acto la película se desarrolla sobre el tema principal este ¿por qué Shakespeare es tan instruido si viajó tan poco? todos sus recorridos fueron de su pueblo natal Stratford o Pond Abon a Londres y de Londres al pueblo natal o sea 100 millas fue todo lo que viajó entonces en la película El Último Acto llega un agente y le pregunta ¿pero por qué usted sabe tanto? usted este ha viajado por todos los caminos de la geografía humana y ¿cómo sabe tanto? si viajó tan poco y dice él lo sé porque lo he imaginado si dejó la escuela a los 14 años dice el otro y nunca viajó ¿cómo es que lo imaginó? hablando conmigo mismo o sea la memoria con todo lo que he visto oído o dicho con todo libro que leí y con cada conversación que he tenido si quieres escribir habla primero contigo mismo búscate a ti mismo primero analiza los contenidos de tu memoria de tu humanidad o sea de los contenidos de tu memoria con 3 mil clientes a los cuales con placer le responde a un conde que lo increpa dice oh señor Shakespeare ahí anda usted este no usted no trabaja nomás se dedica a hacer frases bonitas y le dice con 3 mil clientes a los cuales con placer cada tarde con un espectáculo cada vez mejor que el de la tarde anterior todos los años que maneje el vasto complejo y exitoso teatro que era la dominación de Londres entero y de hacer 170 actuaciones para el rey de vez en cuando podía dedicarme a hacer frases bonitas lo que vemos en Shakespeare es trabajo 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 sobre su léxico eso le lleva a la perfección del léxico bueno vamos a trabajar sobre el esquema vamos a darle guerra Shakespeare queda en los aristócratas de la lengua lo que pasa es que tiene un nombre tan largo Shakespeare que ya no me alcanzó este esquema es el esquema de Mario Pei y ya no me alcanzó para poner la aristocracia entonces Shakespeare es aristócrata de la lengua tiene muy buena memoria pero sobre todo ha trabajado ha trabajado su dicción este y él habla escribe mucho eso es lo interesante o sea Shakespeare tiene una memoria de escritura una memoria de escritura mientras que Juan José Arreola que tiene este tiene una memoria acústica él no sabe escribir Shakespeare es experto en escritura Juan José Arreola nada más lo único que se puede pulir es en recitar los poemas adecuados y emocionar a la gente con su memoria acústica y el conde que increpó a a Shakespeare porque dijo oh esos Shakespeare como tienen problemas porque creo que resulta que su hija resultó embarazada y también él se casó con su esposa que era analfabeta porque estaba embarazada etc etc la dice yo si tengo que trabajar no no ustedes los escritores que nada más se dedican a hacer frases bonitas entonces ese conde queda en la ignorancia simple la burocracia Arreola queda en el hipermenésico profesional con la característica de que el tipo de memoria es totalmente acústica es lo oído lo leído y repetido por lo tanto lo que rima lo que le interesa pero es un hipermenésico mientras que Shakespeare no es la aristocracia y trabaja su método a costa de ensayar y ensayar y ensayar recordemos las frases de Bergson la percepción se aferra al hábito motriz la percepción es el recuerdo porque todo recuerdo ha sido o es una percepción efectiva entonces el recuerdo se aferra al hábito motriz en el caso de Arreola el hábito motriz es el habla en el caso de Shakespeare el hábito motriz es la escritura pero ya basta de gastar la pólvora en cuetitos como se dice vamos a meterle un caso de los difíciles este es Paul Erdos a la izquierda dice Paul Erdos genio matemático humano en ese orden o sea primero era un genio matemático y después era humano en realidad era muy poco humano Paul Erdos tuvo una historia muy extraña miren nace en 1913 en Hungría que en ese tiempo era el imperio austrohúngaro hijo de una familia judía la madre tiene dos hijas antes que Paul Erdos y las dos mueren de escarlatina meses antes de que Paul Erdos naciera entonces la madre está asustadísima y lo sobreprotege tanto la madre como el padre eran profesores de matemáticas en su pueblo natal y entonces sobreprotegen a Paul Erdos pero ya para los tres años el Paul Erdos puede hacer cálculos prodigiosos hace a los cuatro ya cuenta con problemas de tres dígitos o sea multiplica dígitos mentalmente o sea básicamente es un niño genio Paul Erdos es un niño genio que sin embargo apenas nace se llevan el padre a la guerra al padre lo capturan los rusos porque nacen en el 13 la guerra está en el 14 apenas empieza la guerra capturan al padre se llevan al padre la madre tiene que dejar a solo a Erdos en su casa pero trata de enseñarle algo a leer y por supuesto Erdos los padres de Erdos Ana la madre y el padre tienen muchos libros de matemática porque son profesores entonces apenas le enseñan a leer y Erdos es un clásico autodidacta aprende las matemáticas leyendo los libros de sus padres y después a los 6 años regresa el padre durante el tiempo que estuvo en prisión en Siberia el padre aprende inglés pero lo aprende también es otro nerdcillo leyendo libros de inglés y le enseña a Erdos inglés pero un inglés que él nunca ha oído verbalmente se lo enseña su papá este de manera gramatical un inglés de traducción un inglés gramaticalmente correcto pero que no tiene ningún este parecido al inglés hablado porque nunca tuvo contacto con gente parlante inglesa después eso se le va a quedar típico va a hablar un inglés perfecto gramaticalmente pero con un acento terrible que hacía muy difícil para los demás a entenderlos y luego después pasa la primera guerra a los 21 años le dan una beca para ir a Inglaterra y por primera vez Erdos sabe lo que es estar sin su madre antes de eso la madre lo vestía la madre le abotonaba el calzado la madre partía sus comidas se parece mucho al caso de Michael Jackson Michael Jackson ni siquiera sabía atender una cama ni sabía que las camas se descendían y había que atenderlas o algo por el estilo pues así así de fenómeno es este es tan cuidado por su madre que no sabía nunca supo coser un huevo aunque decía no pues me imagino que no va a ser muy difícil y a los 21 años cuando ya no está su madre en Inglaterra es cuando por primera vez tiene que embarrar un pan con mantequilla para poder comer porque le acusaba el hambre pero no sabía cómo hacerla o sea tenemos un perfecto sociópata que sin embargo este es matemático de tiempo completo él puede pensar en matemáticas todo el día 19 horas diarias duerme 1 a 5 y sigue pensando en los teoremas y en los teoremas y en los teoremas nada más por su gran capacidad matemática este va sobreviviendo jamás tuvo un trabajo se la pasa de beca en beca se la pasa de amigo en amigo no tuvo esposa jamás ni siquiera una nada que pareciera ni amistad con bueno femenina no tuvo hijos y jamás rebasó sus pertenencias lo que tenía en dos maletitas y eso no muy llenas que cargaba iba de una parte a otra de un seminario a otro le daban un premio le daban un pago por enseñar se mantenía no tenía este dinero ni trabajo ni comida iba con un matemático conocido y le proponía que lo adoptara pero se entendía que el dos no iba a hacer nada lo iban a tener que alimentar le iban a tener que cambiar la ropa mantener etcétera etcétera y así hasta que el matemático se hartara de él y lo enviara con otro matemático incluso él les decía cuando te canses recomienda otro matemático para ir yo o sea este era un matemático de tiempo completo incluso yo creo que en la noche soñaba en matemáticas este sin embargo tiene el récord mil quinientas artículos presentados sobre matemáticas de los cuales quinientos invita a gente para que colabore con él y esa es la gente de los quinientos que se lo van rolando de uno a otro de uno a otro de uno a otro no sabía manejar el dinero cuando su madre muere un señor se hace cargo de él un admirador de él mucho más joven y él incluso le administra el dinero porque ER2 no tiene ninguna capacidad para eso siempre fue adicto al café desde el principio y a cualquier droga estimulante pero a partir de que su madre muere en el 71 se hace adicto a la anfetamina y este el el tutor que lo lo cuida le dice ya eres un adicto no no claro que que no soy un adicto bueno entonces deja de consumir anfetaminas y dice claro que puedo dejar las anfetaminas pero en cuanto lo hago no puedo pensar en nada me quedo ahí sentado mirando al vacío tú has atrasado las matemáticas un mes por tu insistencia en que yo probara que no soy yo te probara que no soy un adicto a las anfetaminas ya hemos hecho una presentación respecto a las anfetaminas las anfetaminas aumentan la memoria aumentan el presente y en ER2 vemos a una gente que es primero niño genio y después va a caminar hacia el profesional de la memoria y después va a empezar a perder como todos los niños genios sus capacidades y tiene que meterse anfetaminas incluso la manera en que este murió dando una conferencia y lo que había puesto para que se pusiera en su epitafia en su tumba muestran muestran que el ER2 estaba ya perdiendo el control estaba perdiendo lo único que lo hacía pasable en esta sociedad su enorme capacidad matemática y mandó pedir en su tumba que pusieran grabado aquí ceso ya de volverme cada vez más y más estúpido o sea estaba perdiendo como todos los niños genios su capacidad de hacer matemáticas y con él estaba con ello estaba perdiendo pues toda su vida este es una foto del 1986 con Ronald Graham y su esposa él tenía que ser cuidado como si fuera un niño este como era judío en los tiempos de la guerra fue reclutado para el proyecto Manhattan en los Álamos Nuevo México todos eran judíos Taylor Oppenheimer y pero tuvo que ser despedido porque no sabía ni las más mínimas reglas diplomáticas y ni de trabajo además de las reglas sociales gritaba a todos hey como va la bomba atómica no pues para afuera esta es la madre de Erdos lo tuvo él en Budapest de Hungría Ana este cuando las dos hijas antes de Erdos nacen y mueren por escalatina juntos unos meses antes de que él naciera ella se vuelve sobreprotectora Erdos hasta que se mudó a Inglaterra durmó en la misma cama que su madre no sabía guisar un huevo no sabía calentar agua para café o para té no sabía manejar la madre le partía la comida y nada más faltaba que se la diera en la boca y hizo de él un discapacitado pero así la vida como la entendió él es que su capacidad intelectual compensaba todo hasta que empezó a perderla en Pollard 2 vemos lo que importa este cuál es miren uno de los libros se llama el hombre que sólo amaba los números la historia de Pollard 2 y la búsqueda de la verdad matemática sin embargo Pollard 2 era un perfecto inútil entonces claro encuentra 1500 soluciones a problemas matemáticos pero eso no le sirve a él para nada él es un producto de su educación y lo único que aprendió es que tenía que estudiar matemáticas tenía que sacar matemáticas él decía que el café el café es metido a una máquina para producir teoremas o sea él es exactamente como una máquina y sin embargo está aprendiendo las verdades matemáticas pero qué tanto podemos avanzar en las verdades matemáticas antes que nos alcance la disparidad entre lo que es la conducta pacífica socialmente aceptable y el simple hecho que somos incapaces de cualquier cosa que no sean matemáticas aquí aquí se pone aquí se pone a prueba todo el esquema porque el esquema dice en el humano la memoria masiva está más cerca de lo enfermo de la enfermedad que de la normalidad entonces en el esquema que vamos desarrollando er2 nace niño genio en el ignorante simple o sea el niño nace niño genio y se va hacia el profesional de la memoria pero empieza a perder la memoria y lentamente se avanza hacia alguien que ya no tiene la memoria al principio no tomaba tanto estimulante pero ahora necesita anfetaminas para pensar y su modo de vida depende de poder hacer matemáticas entonces la enfermedad lo hace tan incapaz que sin anfetaminas no podía ya expander su mente expander su presente a base de memoria y entonces pone un para grabar ese epitafio aquí le va a parar aquí dejo hasta aquí dice pongan en mi tumba aquí llegué y dejé de estar cada vez más y más estúpido mientras que aprovecho la ocasión para hablar del soldado Saseski de Lurie a la derecha vemos a Saseski Saseski pertenecía a la democracia nunca fue un hipermenésico pero pertenecía a la democracia ahora con el golpe tan duro al hemisferio una bala metida en el hemisferio izquierdo pierde todas sus capacidades y su recuerdo queda o sea queda reducido a la democracia pobre pero él nunca perteneció al ignorante simple siempre perteneció a la democracia y sus recuerdos los alcanza mediante el proceso de escritura en cambio Erdos tiene de todo tiene todas las cosas para la teoría primero tiene un inglés gramaticalmente correcto que lo aprende de niño y que ya jamás cambia no le entiende nada tiene un enorme acento de Budapest porque él no puede aprender una cosa que ya sabe todo lo que sabe ya lo aprendió lo aprendió de niño y todo se arrastra y cuando empieza a probar la memoria empieza a tener problemas con su modo de vida ¿por qué digo yo que Saseski nunca perteneció al ignorante simple? porque este es un diagnóstico de personalidad el niño nace ignorante pero según lo eduquen los padres camina hacia la democracia que es la medianía la cual tiene ciertas reglas por las que se rige mientras que si no no fue educado de esa forma tiene una carencia total de escrúpulos y de moral y eso lo hace ya ignorante simple permanente en la burocracia Saseski no Saseski nace ignorante simple como niño avanza hacia la democracia tiene educación democrática principios morales y después ¡Bum! ¡Parram! el balazo lo hace perder la memoria y al perder la memoria ya nunca se va a volver ignorante simple ni tampoco tuvo nunca memoria masiva entonces aún queda agrupado dentro de la democracia pero con una memoria muy muy restringida su única forma de recordar es mediante el hábito motor de la escritura esta esta es la gráfica que aparece en internet de la tumba de los dos a pesar de que le busco nada más aparece el nombre de lajos que es el nombre del padre y también el de Paul por supuesto pero no veo la inscripción que tanto deseaba el que le pusieran por fin he llegado he dejado de hacerme más y más tonto porque para él la hiper amnesia o sea ya sea natural en forma natural por ser un genio y por tener la memoria expandida era un modo de vida era el modo de llegar y presentarse con alguien y sobrevivir que le pagaran que lo protegieran que lo adoptaran entonces a medida que va perdiendo la memoria va perdiendo su modo de vida por eso le tenía tanto miedo a perderlo y por eso tomaba anfetaminas en el mismo esquema que de la vez pasada en donde queda Einstein a Einstein ya le habíamos puesto en el ignorante simple porque realmente no era tan gran matemático y si era muy truculento y deseoso de mucha fama para sí mismo Einstein escribe el 40 mil hojas que deja a la posteridad y que se llama Einstein's Papers Project Liz Molling dice que son pura basura o sea no confundamos el hipergráfico que es Einstein con el hipermenésico el hipermenésico es una memoria ampliada un presente ampliado que puede sacar conclusiones valederas eso podía ser erros mientras que el hipergráfico es una obra ampliada se apilan y se apilan datos que generalmente así como dice Liz Molling son pura basura novelas de 15 mil páginas que son autobiografías y que no añaden nada al verdadero conocimiento ¿cuál es el verdadero conocimiento? recordemos que el hombre es un animal que está fuera de la selección natural que tiene un comportamiento anormal el verdadero conocimiento según Sócrates es la virtud aprender cosas sobre la virtud porque esas cosas no las sabemos el hombre ya está muy lejos de la virtud y no la puede aprender este es Antonio Álvarez Mesta opinando sobre Erdos fuera de las matemáticas nada le interesaba su concentración obsesiva resultó ser muy fecunda pues la teoría de los números la de grafos y la de conjuntos así como la difícil combinatoria y el calco de probabilidades recibieron de su parte extraordinarias aportaciones Paul Erdos fue un ser anormal hay que reconocer que los anormales como él hacen progresar a la humanidad ¿a qué se refiere Álvarez Mesta con que los seres anormales hacen progresar a la humanidad? primero que nada tenemos que darnos cuenta de que la humanidad es un animal o sea somos animales que nos hemos quedado sin instintos la función principal para hacernos humanos es aprender algo que supla a los instintos y que nos permita vivir en convivencia estamos hacinados estamos metidos en situaciones totalmente anómalas estamos metidos en países en grupos políticos o sea somos un animal anormal y lo que tenemos que recuperar es algo algo que dé sentido a la vida algo que mejore nuestra condición como humanos y que trate de no desadaptarnos del mundo y del planeta algo que nos dé un sentido y una bondad intrínseca tenemos que aprender de virtud las matemáticas las matemáticas resultan de proposiciones que dan más proposiciones y que pueden ser ciertas o no y que ciertos tipos hipermnemicos pueden alcanzar todas esas proposiciones sacar construcciones construir aparatos pero eso no nos hace mejores para nada a medida que la hipermnesia avanza el automatismo controla al individuo porque somos básicamente seres automáticos vamos a hablar de una masacre que hubo el 4 de noviembre de 2019 cuando unos sujetos mataron a nueve miembros de la familia elevaron en chihuahua fíjense en estas dos mujeres que se están abrazando son deudos de los difuntos son estas mismas dos mujeres que el fotógrafo capta en una mejor foto para poder reportar el fotógrafo lo que quiere es morbo no le interesa para nada la muerte entre más chillen entre más se agiten igual que la princesa Diana los fotógrafos lo que le interesaba era fotografiar a la princesa Diana porque las fotos iban a vender muy caras y no les interesaba que le ayudaran ni ayudarle así nos estamos volviendo desalmados aquí en esta camioneta murieron dos niños chiquitos de ocho meses incinerados y lo único que les gusta a los fotógrafos es tomar la foto que se va a vender la gente en aflicción y así esto no nos conmueve vean es el asiento trasero de una de las camionetas está llena de sangre y está llena de juguetes de niños niños que estaban aprendiendo a montar el 2 y el 3 fueron masacrados sin que hasta la fecha haya habido ninguna investigación ni nada o sea vale sorbete los hipermésicos y vale sorbete la tecnología porque no mejoran la humanidad la humanidad está cada vez peor tenemos que elegir o ciencia o conciencia estos masacradores tienen la señal evidente de los apaches es obvio que aún hay tribus allí que trataron de extorsionar a los de varón y cuando no pudieron extorsionarlos se vengaron nada más una gente a rastrear como los apaches haría eso esta es Ronita Miller la conductora de la camioneta que resultó calcinada los ocupantes que murieron todos es Howard Miller Crystal Miller y los gemelos Titus y Tiana ella salió a identificarse como mujer y a gritar que los niños adentro había niños no hombres y sin embargo fueron muertos a tiros y después como se encontraban pertenencias que estaban dentro de la camioneta fuera de la camioneta entonces quiere decir que primero mataron a los niños y a a Ronita y después quemaron la camioneta y este que clase de humanidad eso es lo interesante estamos tratando de hacer una escala de humanidad que clase de humanidad tienen estos imbéciles que hicieron esto dice George Orwell en su obra de 1984 o sea así se llama 1984 a los proletarios se les puede conceder la libertad intelectual por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno eso es lo malo de 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 la de la humanidad es estúpida no tenemos instintos entonces la gente que nos gobierna puede encauzar la fuerza de todos para producir proyectos para producir artefactos como pistolas etcétera etcétera porque los que hicieron esto antes usaron arcos y flechas y de repente creemos que por el simple hecho de haberlos fabricado ya tenemos la libertad la facultad de usarlos porque los hicimos si los hicimos demuestra que somos inteligentes no es eso los hicieron una gente hipermnésica capitalista los desarrollaron y se los dan a la gente estúpida para que los maneje esta es una foto de Cristina Langford el esposo no iba en la camioneta todos los niños dos hombrecitos o tres y una mujercita murieron el único que se salvó fue el bebé que trae en brazos el esposo porque la mamá antes que la mataran metió al niño abajo de uno de los asientos y ese y ese vehículo no fue quemado los asesinos robaron todo pero por lo visto no vieron al niño abajo de los asientos y ahí lo encontraron los familiares que fueron a buscar he sido muy duramente criticado por haber puesto en un video que fueron los apaches y todos dicen ¿de qué estás hablando? es el crimen organizado que no ves que ese es el triángulo dorado donde pasan las las camionetas con droga bueno tal vez sea el crimen organizado pero ya nos olvidamos del crimen desorganizado o sea para todo queremos que todo se resuelva en base de lo que ya sabemos y hay una cosa que ustedes no saben en 1928 cuando estaba aún el presidente Plutarco Elías Calles él decretó que los apaches fueran extintos como etnia o sea él obligó a la CEP a que ya no se mencionara la palabra apache ya no había apaches lo que no pudieron los americanos o hicieron los americanos con guerra Calles lo hizo con un decreto extinguió a los apaches por orden de él sin embargo a pesar de que los extinguieron nada más continúa la gente vean el territorio apache en el área con la cuadrícula es que allá hay unas montañas que crecen peyote y los apaches casi todos o sea los apaches son especiales entre las tribus no es cualquier indio y el apache tiene un código de conducta regido por los chamanes apaches y todos el código de conducta los hace ser especiales entre las demás tribus el padre francisco quino de nacionalidad nacionalidad alemana llegó a la primera alta que sería ahorita seguramente arizona y parte de de sonora entonces se dio cuenta que había indios sobre todo los que estaban en condiciones más auspiciosas cerca del mar que podían vivir bien pacíficos pero había indios que bajaban de la sierra las partes más terribles de vivir y se llamaban los apaches bueno ellos no se llamaban a sí mismo los apaches tenían otro nombre para ellos ellos se llamaban la gente los demás no eran gente entonces la palabra apache viene de las tribus que conocieron a esos apaches que les llamaban la palabra apache quiere decir enemigo enemigo de todos e incluso eso de enemigo se puede ver en la forma en que después los americanos utilizaron a los otros indios que eran enemigos de los apaches para acabarlos llegó a tanto el extremo de utilizar indios para acabar con los apaches que cierta vez un general Crawford estaba con tropas indígenas que estaban atacando a los apaches o estaban pernoctando y en medio de la indiada que llevaban los americanos se notaban poco y una tropa mexicana llegó también buscando apaches y mató al general Crawford y a a muchas acompañantes indios que él llevaba por haber confundido el grupo con un grupo apaches los mexicanos tenían un incentivo distinto para buscar apaches que lo que tenían los norteamericanos los norteamericanos el ejército se encargó de de acabar con los apaches y ayudado mucho por los enemigos de ellos el resto de los indios este mientras que los mexicanos ofrecieron dinero por cabelleras entonces ese ofrecimiento de dinero por cabelleras a veces resultaba muy mal porque mataban las cabelleras podían ser de mujeres niños pagaban 200 pesos por hombre y la mitad por lo por niño o o mujer y entonces incluso podían ser indios amigos y no se podía distinguir por la cabellera y seguramente la tropa mexicana que llegó con este general Crawford andaba buscando cabelleras para vender es un cuento de la CEP que les dicen a ustedes que México se extendía hasta Canadá y que Oregon y todas esas cosas no es cierto había colonos que avanzaban buscando donde habitar pero después tenían que volverse porque los indios los acosaban entonces los presidios eran partes donde había digamos un fuerte eran los tipos de fuertes y se hacía el fuerte los colonos llegaban hacían amistad con los soldados hacían un convenio de mantenimiento entre los soldados y fue avanzando así la colonización pero nada más a base de tener protección contra los indios y los peores eran los apaches esta es la red de presidios entre 1550 y 1685 México en el interior no se extendía tanto la parte habitada más lejana fue Santa Fe y todos los demás había presidios vean hasta dónde llegaban los presidios este esto era todo lo que había de México la carretera Santa Fe estuvo muy desprotegida Santa Fe fue atacada varias veces por los indios de ahí de Santa Fe salieron casi todos los caballos que después habitaron las estepas porque cada vez que atacaban los indios Santa Fe se escapaban caballos una vez toda la población tuvo que huir al paso huyendo de los indios y dejaron abandonados 300 caballos que poblaron inmediatamente la llanura el indio no conocía el caballo no sabía lo que era andar a caballo pero poco a poquito fue aprendiendo y los que sacaron más ventaja de ellos eran la gente más salvaje los apaches esta es la red de presidios entre 1780 y 1800 esa red de presidios va a colapsar con la independencia de México porque en 1810 empieza a haber insurrección en el centro y después las autoridades centrales mandan a todos los soldados de los presidios para ayudar a quitar la insurrección del centro pero eso deja abandonados todos los antiguos establecimientos que son víctimas de los apaches ¿cuál es la diferencia entre un apache y un indio no apache? en primer lugar los los asentamientos indígenas generalmente conocían la agricultura la pesca y en algún grado la ganadería con lo que tenían sin embargo el apache tenía una estructura basada en el chamanismo o sea el centro del culto era la Sierra Chiricagua y el chamán era el que dirigía entonces las visiones del chamán eran las que dirigían a la tribu y los chamanes tenían visiones muy particulares que imbuían a sus allegados o sea el chamán tenía que decir que era la gente especial del dios de ellos mezcalito y el chamán les permitía hacer cosas que una gente más civilizada no hubiera permitido el chamán les hacía ver que ellos eran especiales que había que abusar de la demás gentes es como los mongoles ¿cuál es la diferencia entre los mongoles y los chinos? la única diferencia es que unos son sedentarios pacíficos y los otros aprendieron que del pillaje se saca más entonces una cosa que seguro no saben es que prácticamente todos los jefes apaches nacieron en lo que es actualmente el territorio mexicano los norteamericanos entraron en contacto con los apaches desde 1848 en adelante y a partir de entonces es que es cuando ellos se extendieron hasta el pacífico en el 48 aunque realmente en el 50 empezaron los combates apaches y ellos los dieron terminados para 1900 cuando agarran a Jerónimo y lo encierran en una prisión en Florida pero casi todos los apaches ocupaban territorios que estaban entre México y Estados Unidos y hubo grandes depredaciones sobre todo en territorio mexicano en 1777 ya habíamos mencionado Mapimí fue atacado mataron a 300 colonos y luego después siguieron más tarde Cuencamé Durango Durango fue la ciudad que más padeció ataque de los apaches estaba Chihuahua Cuencamé Pedriceña y esas partes ya no se podían andar Chihuahua quedó casi inhabilitada las colores aún había ciudades en Santa Fe y El Paso pero esas ciudades estaban casi incomunicadas porque en medio había mucho apache entonces los jefes apaches empezaron con Victorio y luego siguieron con Mangas Coloradas Nana y luego Cochís y luego Jerónimo pero los oficiales americanos acabaron con todos ya para el 1900 y qué pasó con los apaches todos se vinieron a México porque México era la parte donde no los atacaban tan duramente el que los malos atacaba al lado mexicano fue primero los terrazas los terrazas hicieron latifundistas enormes latifundistas creo que el mayor latifundo de América porque un terraza fue gobernador entonces agarró mucho terreno y organizaba misiones contra los apaches en los terrazas cuando surge don porfirio apenas surge don porfirio empiezan los rurales y empieza la guerra contra los apaches y don porfirio invita a los mormones para que se vengan a México pero ayuden a combatir a los apaches todo se rompe con la revolución la revolución hace un desmadre con los terrazas los terrazas ya no dedican fuerzas a combatir a los apaches también los rurales se acaban ya no combaten a los apaches los americanos ya trazaron su línea ya mataron todos que estaban de su lado pero todos los sobrevivientes se refugiaron del lado mexicano ahora los tiempos revolucionarios culminaron en 1922 cuando le quitan todos los terrenos a los terrazas para repartirlos y luego en 1928 el general Calles declara que ya no existen los apaches cuando que todavía Jerónimo había dicho que el centro de operaciones que le habían dado para permanecer en México o sea Janos era el centro de operaciones del bastión apache y donde queda Janos Janos es contiguado a Galeana justo donde estaban los de Barón el gobierno mexicano trató de lidiar a los apaches de muchas maneras generalmente las maneras dieron resultado en los pueblos civilizados porque México era un país civilizado en la mayoría excepto los chichimecas del norte los cuales incluían los apaches pero los apaches fueron los más resistentes de todos los chichimecas como ya dije por el chamanismo y la dirección férrea de los caciques chamanes entonces el gobierno mexicano primero les dio reces para que se volvieran sedentarios eso no funcionó con los apaches les dieron cochinos para que se volvieran sedentarios tampoco funcionó con los apaches los chamanes convencieron a su gente los apaches de que eso se lo merecían y que debían seguir depredando un pueblo pacífico trata de convivir entre ellos los apaches no los apaches guiados por sus chamanes trataron de explotar a todos eran los enemigos de todos y Jerónimo muerto en 1909 como fue capturado explicó que Janos les fue dada por el gobierno mexicano para poder que se asentaran pero que en realidad Janos se volvió su centro de operaciones desde donde hacían guerrillas principalmente ahora hacia México puesto que Estados Unidos ya había arreglado los asuntos con ellos Jerónimo nace en Arispe y lo que está encerrado dentro de un círculo rojo más o menos localiza a la hacienda menonita de la mora o sea la mora estaba en pleno territorio apache a Bavispe sonora llega a Amlo vean la sierra el poblado de la mora está cerquita y la sierra es la que tienen que cruzar los lebarón para llegar a sus tierras de Chihuahua como dije los apaches estaban dirigidos por chamanes y los chamanes tenían que estar cerca del elemento principal para alcanzar el éxtasis el peyote todas esto son las montañas Chiricaba prácticamente la mitad queda en Estados Unidos y la otra mitad queda en México estas son el refugio de Cochise en las montañas Dragón en la parte americana pero de ahí fue sacado y muerto y estas serían la sierra de Chiricaba en México este es Jerónimo era un chamán él hablaba con sus dioses mezcalito y le llamaban tres veces goilaca en su nombre en apache era goilaca o goilata goilaca 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 las balas de los mexicanos no tocarán ninguna bala atravesar tu cuerpo y ellos convencían a los guerreros que eran intocables por eso podían hacer tantas tropelías se parecía al papel que tenían los chamanes entre los escandinavos donde convencían a los berserkers ellos se llamaban así que eran intocables y hacían terribles daños a las a las otras enemigos los romanos por ejemplo porque empezaban a tirar golpes a diestra y siniestra pensando que eran inalcanzables de hecho a Jerónimo a pesar de que mató mucho mexicano nunca lo mataron a él murió de viejo pero vean el papel de los americanos Jerónimo está a la derecha con tres guerreros apaches con armas los americanos los armaron para que mataran mexicanos aquí está ya Jerónimo capturado junto con los guerreros apaches va a ser enviado a Florida donde va a morir dice Bertrand Russell el hombre nace ignorante no estúpido la estupidez se la da la educación de la manera en que lo trata en los primeros siete años de la vida de esa va a tener las nociones de lo que tiene que hacer y cómo mirar al mundo dice Aristóteles así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño en igual forma la filosofía es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre hay una diferencia entre Aristóteles y Sócrates pero Aristóteles fue académico durante 19 años entonces la aprendió Sócrates enseñaba virtudes Aristóteles enseñaba ciencia y sin embargo Aristóteles dice hay una diferencia entre un operario y un maestro y un maestro porque el operario sabe el cómo el maestro sabe el por qué el propósito del cómo es la ciencia o sea las ciencias que hacen las artes la gente aprende cosas de cómo hacer las cosas técnica sin embargo el filósofo le corresponde por qué hacer las cosas o para qué hacer las cosas o si está bien o mal hacer las cosas el técnico se basa en la experiencia eso dice de la Aristóteles la ciencia depende de la experiencia experiencia pero la experiencia puede ser cruel puede ser antinatural la experiencia puede ser muy mala y el hombre no se da cuenta de ello hasta que no le enseñan lo que debe hacerse lo que sería bien hacerse efectivamente dice sigue diciendo solo depende de sí misma sus premisas o sea la virtud puede ser enseñada dice Sócrates y entonces puede ser enseñada en base a argumentos virtuosos pero esos argumentos virtuosos como toda idea es una percepción efectiva si no son enseñados no se poseen entonces el hombre puede ser terriblemente malo e ignorante de la bondad si no se le enseña y así con razón debe mirarse de forma sobrehumana la posesión de la ciencia de esta ciencia o sea de la filosofía porque la naturaleza del hombre es esclava de tantas y tantas pasiones o sea de los automatismos ese es el problema somos seres automáticos pero ya perdimos el programa o sea el instinto perdimos los instintos que son un programa que conducen a un fin útil para la especie ya no ya nuestros actos ya no dependen del instinto o sea del programa natural que siempre conducían a un bien para la especie ya ahora nuestros actos dependen de nosotros mismos y somos automáticos nos dan cosas para trabajar y los hiperamnésicos los hacen y no se fijan en que si esas cosas están bien o mal ya dijimos lo que califica las ideas en simples y complejas y las complejas son abstracciones generalizaciones y de ellas depende la moral pero las ideas complejas tienen que enseñarse tempranamente y si no se aprenden si en lugar de eso se aprende la maldad y las cosas malas el hombre nunca las va a saber dice que solo Dios hablando como Simónides o sea debería disfrutar de este precioso privilegio juzgar el bien y el mal justo como la Biblia dice si toman de esa manzana que sería como la filosofía sabrán la diferencia entre el bien y el mal que es más importante enseñar moral o tener tecnología miren esta es algún lugar en Tamaulipas enero de 2020 a finales estoy grabando en el enero del 28 de enero y lo recibí hace tres días es un asesinato grabado nada más para subirlo a youtube y ver el número de vistas si yo lo recibí que estoy muy poco interesado en crímenes quiere decir que antes de mí lo recibieron millones de gente millones de gente entonces ¿qué estamos haciendo? se fabrica una pistola se fabrica un celular que graba y se lo dan a un a un agente que no tiene conciencia entonces nada más para obtener vistas el sujeto se ve un coche que está atrás de otro coche que por lo visto no lo dejó pasar están embotellados y le dice al fulano estás grabando yo creo que al que está atrás y le dice al que maneja ábreme porque hay puertas automáticas que nada más que el que maneja tiene el control de las puertas y lo dice le dice al otro sigue grabando o sea nada más para tener vistas en youtube matan a una gente que ni conocen se baja con su chaqueta no muestra la pistola se pone frente al otro y le disparan nueve tiros después corran la camioneta y se van o sea ¿qué estamos haciendo? a mayor tecnología mayor inteligencia ya porque saben grabar en en su celular ya son gente inteligente se me hace que estamos yendo hacia el infierno el problema del ser humano es que perdió sus instintos perdió sus normas de conducta que lo regían desde hace cuatro mil trescientos millones de años y no ha podido suplantarlas y se le quedaron los automatismos entonces aún se comporta con automatismos y tenemos que controlar los automatismos gracias a esos descontroles que tenemos están seguramente estos son los huérfanos de Rumanía este esta humanidad tiene que aprenderse el 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 ser humano tiene que enseñarse valores morales o va a acabar en un caos ya hemos citado a este Yuval Noha Harari un profesor en la Universidad de Jerusalén y nos da gotas de la sabiduría que traen ya todos los judíos de la sabiduría que se muestra en los protocolos de la sabiduría primero hizo un libro que se llamó Homo sapiens de animales a dioses y luego hace otro libro en el 2015 que se llama Homo Deus una corta historia del mañana este es un asunto que debemos tomar en serio lo que dice porque él es totalmente pragmático o sea es lo que ve generalmente la gente se divide en gente bueno que que cree saber o sea gente que no está interesada en saber el 99.99% y que nada más toman los demás crédulamente lo que le dicen y gente que quiere saber el saber último nunca se va a alcanzar la verdad última no la sabemos ni la sabremos nunca porque no es traducible a nuestros términos la la actividad humana tiene que dedicarse a dos puntos uno o nos vamos a lo etéreo e intangible y a las soluciones matemáticas que nos van a demostrar las verdades que rigen el universo eso es un punto ahora ya hemos visto con her dos que entender el universo no es lo más importante para el hombre lo más importante es conducirse con justicia puesto que hemos perdido la el instinto normal que nos haría que evitaría que lastimáramos entre nosotros mismos y necesitamos volver a adquirir un instinto lástima que ya no es instinto tiene que ser aprendido ya no hay programa que lo controle a la percepción el hipermésico puede imaginar demasiadas cosas y entonces hemos llegado a un punto donde tenemos que escoger entre tecnología y conciencia la tecnología se desarrolla con básicamente con la capacidad industrial y el capitalismo eso es lo que dice Harari porque el capitalismo bueno miren comunismo y capitalismo son dos facetas de la misma cosa los dos las dos facetas implican que un un ser que es dominante un gobierno dominante controla las masas para que hagan una tarea de conjunto que en sí misma ellos solitos no harían así el faraón ordenó a los egipcios que le construyera una tumba para su queops para su muerte para guardar su sarcófago así los capitalistas ya sean comunistas del lado de Rusia ya sean capitalistas del lado de Inglaterra de Estados Unidos ordenan a las masas que les construyan aviones para poder destruir a otra gente la gente normalmente no está construyendo bombarderos ni cañones y si construyen pistolas es para defenderse los Estados Unidos adelantaron mucho en armas porque los Estados Unidos estaban en continua guerra con las tribus salvajes entonces tuvieron que subir armas pero lo mejor es este no hacer las cosas porque alguien tiene el poder para mandarlas a hacer sino dedicarse a la paz sin embargo el capitalismo y la tecnología está abriendo brechas dice Harari así como se abrió una brecha entre el sapien y el diar dental que acabó por exterminar este último así se abrió una brecha y aún mayor entre los hombres una vez que el capitalismo desarrolla la tecnología recuerden el capitalismo desarrolla la tecnología porque el poder se centra en una elite que es la que quiere dedicar a mucha gente para que fabrique cosas que no son necesarias para el bienestar de la gente pero si son necesarias para sus ideas megalómanas tanto de tinte capitalista tanto de tinte comunista o sea la única diferencia entre capitalismo y comunismo es que en el capitalismo los obreros están mejor pagados y en el comunismo están muy mal pagados no hay ninguna otra diferencia dice dice la tecnología esta no tiene ningún límite y la desigualdad será irrefrenable puesto que un progreso tan pronunciado es muy probable que deje fuera de su paso a los que no se han sumado a los avances o sea no estamos yendo hacia la desigualdad miren ya por ser ya esta de mis últimas presentaciones quisiera extender una invitación a todos aquellos que quieran preservar este conocimiento que se extiende desde hace más de cinco mil años al que le interese yo propondré el nombre de formar parte de la sociedad filosófica parmenidiana ya que el platonismo está muy desgastado a que le interese puede mandarme un mail todos los puestos están abiertos incluyendo el de presidente nada más quiero gente que quiera continuar este esfuerzo y que esto no acabe cuando yo acabe gracias